hola bienvenidos a mi canal delicia samarrosa tv mi nombre es scarlett muchas gracias por estar aquí con nosotros señores ya comenzó octubre para mí ya huele a navidad sobre todo porque el contenido que vamos a compartir tanto en nuestra comunidad tradicional como en la comunidad premium va a ser para navidad recuerden que yo había hecho unas encuestas de ponches caseros de licores y de vinos caseros también y puse unas cuantas variedades y dije que las tres variedades de cada renglón que tuviesen más votos esos íbamos a preparar eso toma tiempo sobre todos los vinos caseros eso se toma su tiempo porque hay que darle un tiempo de fermentación y de elaboración del alcohol propiamente sacado de la fruta en el caso de las que se eligieron y también los licores caseros ya son un poquito más digamos que más rápido porque van a estar macerados en alcohol directamente los ponches por supuesto ustedes saben que también se hacen rapidísimo pero yo desde ahora voy a comenzar con los tutoriales de la época decembrina ustedes saben también que recién acabamos de pasar el COVID ahora a finales del mes de septiembre gracias al señor estamos bien y ya estamos aquí listos para compartir con todos ustedes todo este contenido otra cosa es que miren yo empecé muy alegórica a la época porque yo amo la navidad mi mamá me enseñó a hacerlo y mi abuela también pero yo le tengo una sorpresita porque miren no por el COVID pero sí por el calor miren volví a mi pelo corto miren ya yo estaba que no aguantaba el calor ay dios mío ya cuando uno va entrando en edad no siente el deseo de tener pelo largo y de verdad que mi mamá bien lo decía que porque uno llega a los está lo mejor es tener el pelo corto porque también uno se siente más jovial más fresco bueno señores de verdad que yo estaba loca por tener mi pelo corto y mírenlo aquí ya lo tengo corto de nuevo así que nada para no seguir alargando esta introducción vamos a decir con que iniciamos en el día de hoy vamos a hacer un ponche que es una delicia o sea es una cosa que ustedes no se imaginan es el ponche de naranja muy 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 delicioso y vamos a hablar sobre el proceso de la elaboración un poco de la conservación y todo lo que tenga que ver con el ponche así que ya ustedes saben sin más preámbulos vamos a pasar a la mesa mostrar los ingredientes y a comenzar con la elaboración de ese delicioso ponche de naranja bien miren aquí es un ponche bastante sencillo tiene pocos ingredientes lo pueden hacer con huevo o sea con yema de huevo como yo lo voy a hacer que es mi caso y lo pueden hacer sin yema de huevo yo se lo voy a explicar cómo lo pueden hacer pero miren aquí yo tengo una naranja tiene que ser de este tipo de naranja no de la naranja criolla que conocemos aquí en república dominicana porque el sabor de la cáscara de esta naranja es mucho más intenso que el de la criolla el de la tradicional que tenemos aquí tiene que ser una naranja de esta ya está yo la tengo lavada y seca tengo aquí tres yemas de huevo yo voy a hacer la mitad de la receta aquí tengo una lata de leche evaporada media lata de leche condensada vamos a decir que media astilla de canela nuez moscada que voy a rayar porque me gusta más tenerla rayada y tengo ron blanco la cantidad de ron es a gusto en mi caso yo voy a poner más o menos un tercio de taza porque yo prefiero sentir el sabor del ponche más que del alcohol siempre lo he dicho si yo voy a hacer un ponche saborizado yo quiero sentir el sabor del que yo estoy haciendo el ponche no el sabor del alcohol pueden utilizar ron dorado si no tienen blanco yo no tengo dorado estoy utilizando el blanco entonces miren qué belleza de botella no sólo la botella sino este adornito que lo tejí especialmente para esta preparación ustedes saben que a mí también me gusta tejer y buscando en youtube pues encontré este vídeo de este muérdago y me encantó tengo ya la botella también lavada y esterilizado de eso vamos a hablar un poquito más adelante de la esterilización de la botella entonces miren yo tengo aquí un batidor que no es de metal pudiéramos decir que es en este caso este como plástico pero lo pueden utilizar de silicón que es el que más yo recomiendo entonces lo primero que voy a hacer es pelar mi naranja voy a utilizar un pelador de papa no quise hacer ese proceso fuera del vídeo para que ustedes lo vieran porque yo voy a coger solamente la parte naranja de la fruta o sea no voy a cogerla o voy a tratar de no coger la parte blanca de la naranja porque eso la pone amarga y yo no quiero que mi ponche quede amargo entonces superficialmente por eso yo recomiendo el pelador de papa despacio vamos pelando nuestra naranja tratando de coger la menos cantidad posible de la parte blanca yo les voy a mostrar cómo cómo va quedando la naranja miren no quiero que se me vaya a romper si se rompe bueno se rompió pero miren estoy tratando de casi no coger es inevitable pero es lo recomendable tratar de no coger la parte blanca de la cáscara para que no le quede con un sabor amargo lo mismo pasa con el limón si lo hacemos de limón miren se rompió pero no importa si lo hacemos de limón por igual tenemos que coger el limón que tenga la cáscara más gruesa para poder sacarle bien la cáscara sin utilizar o casi no utilizar la parte blanca ven por eso el pelapapa es la herramienta ideal no importa si ustedes la ponen en pedacitos y la ponen entera porque al final después de infusionar la leche la vamos a colar y vamos a retirar la cáscara que es lo que le va a dar el sabor a nuestro ponche de naranja como les dije esto es una preparación que también si gustan la pueden hacer miren tratan de que no se le vaya nada de que tenga que ver con la naranja para que no le corte la leche a mí se me fue un pedacito ahí me traté de quitárselo para que no me caiga en la leche entonces miren yo voy a colocar mi canela en este caso como estoy utilizando la mitad de la receta voy a poner solo una pizca de nuez moscada un poquito vamos a decir que como un 16 de cucharadita ya que es una pizca entonces vamos a tomar la leche evaporada y la vamos a colocar aquí usen una olla de fondo grueso para que la leche no se ahume no se queme entonces lo que vamos a proceder ahora es llevar esto a la estufa no voy a enseñar ese paso puesto que no es necesario porque es simplemente poner a hervir brevemente la leche con la cáscara la canela y la nuez moscada para que coja el sabor entonces cuando rompa hervor que la leche comience a hervir volvemos aquí para mezclar las yemas de huevo con la leche condensada y echarlas aquí y ahí si nos vamos a ver todo el proceso allí en la estufa así que nos vemos en un momentito cuando ya esta leche haya hervido y haya estado infusionada con el sabor de las especias y la cáscara de cáscara de naranja bueno señores ya mi leche hirvió miren yo la voy a dejar ahí un momentito para que se infusione un poco más entonces aquí donde yo tenía la leche evaporada voy a poner las tres yemas de huevo voy a coger un poco de la leche condensada para poder mezclar las yemas de huevo bien antes de colocarla en nuestra leche caliente de esa forma yo me aseguro de que las yemas queden bien incorporadas vamos a temperar un poco esta mezcla para luego colocarla en la olla y llevarla a la estufa y ahí sí vamos a ir a ver el proceso de cocción entonces vamos a colar ahora nuestra leche ven lo que les digo no importa que la cáscara se rompa en pedacitos porque al final de cuenta no la vamos a utilizar es simplemente para darle sabor a nuestro ponche entonces ahí mismo vamos a colocar esta mezcla y la vamos a llevar a cocinar entonces recuerden que vamos a temperar la mezcla que hicimos de huevo con leche condensada vamos a mover bastante rápido para que los huevos no se coagulen vamos a poner este pañito ahí para poder hacerlo rápido venga solamente un poquito para temperar la entonces ahora la colocamos aquí de nuevo mezclamos bien y terminamos de colocar la leche condensada y la llevamos a fuego 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 entonces ahora si la vamos a llevar a cocinar hasta espesar y vamos a hablar un poco de la preparación que es sin huevo bien aquí lo tenemos nos vemos ahora en la estufa cocinando nuestra mezcla de nuestros ponches de naranja bien aquí tengo mi mezcla y la vamos a estar moviendo hasta que esté espesa miren como es poca cantidad la que yo estoy haciendo y a pesar de que mi ollita es de fondo grueso la leche yo sentí que comenzó a hervir muy rápido y lo que hice fue que le bajé el fuego y la dejé que rompiera el hervor a fuego medio entonces si ustedes hacen la cantidad completa va a ser mucho más la pueden dejar con la llama normal de su estufa yo como tenía poca cantidad y quería que la cáscara de naranja me infusionará bien la leche y las demás especias pues lo hice a fuego bajito entonces todo este proceso que hemos hecho hasta ahora a excepción de las yemas de huevo sería lo mismo que ustedes van a hacer para hacer el ponche sin huevo pero utilizando fécula de maíz para espesar lo me explico ustedes van a mezclar la leche la canela la cáscara de naranja y la nuez moscada la van a poner a fuego como yo hice para darle sabor y luego vamos a utilizar un poco ya sea de la leche condensada o de la leche evaporada que no se la pongan toda la van a dejar un poco aparte para mezclar para la receta completa serían tres cucharadas de fécula de maíz o maicena si es media receta sería una cucharada y media para que le den espesor entonces cuando la leche ya esté saborizada con el sabor de la cáscara de naranja y la canela y la nuez moscada así mismo la cuelan y mezclan el poquito de leche evaporada que dejaron reservada con la maicena y la leche condensada la temperan igual como yo hice con las yemas y la traen a fuego a cocinar hasta que esté espesa esa es la forma de hacer este ponche sin huevo la mayoría de los ponches que llevan huevo algunos también llevan fécula de maíz si ustedes lo quieren sin huevo pues simplemente le sustituyen yo diría que una cucharada de harina de ay dios mío de maicena o fécula de maíz sustituyendo la yema de huevo para que tenga un espesor adecuado también recuerden que esto se le va a echar alcohol y el alcohol también aunque quede espesa la mezcla la va a aligerar también entonces miren ya esto está espeso ya yo la voy a apagar y la voy a colocar en un envase donde se pueda enfriar rápido porque no podemos ni debemos echarle el alcohol estando caliente así que miren yo la voy a dejar enfriar y cuando esté fría que la vayamos a mezclar con el alcohol entonces volvemos a la mesa de trabajo para enseñarles cómo lo vamos a hacer tienen que sacarlo rápido porque mientras está en la olla de fondo grueso se sigue cocinando así que nada nos vemos en un rato cuando ya esté fría para mezclarlo con el alcohol miren yo no sé si ustedes son igual que yo pero yo me desespero cuando tengo cosas calientes sobre todo un ponche porque me encanta entonces miren yo tengo aquí agua y tengo hielo voy a poner el hielo aquí para hacer un baño de maría inverso en vez de ser caliente este va a ser frío entonces yo voy a colocar el envase donde tengo mi ponche con mucho cuidado lo vamos a mover para que el frío le dé bien y se ponga a temperatura ambiente mucho más rápido claro si ustedes lo hacen en grandes cantidades pues lo ideal sería tomar un bowl de esto mucho más grande poner otro con mucho hielo para que se le enfríe mucho más rápido también vamos a hablar un poco sobre la conservación de este ponche miren yo lo aprendí a hacer en uno de los cursos que yo hice con la profesora ana y ella quería que nosotros hiciéramos el ponche para ponerlo en exhibición el día de la exposición qué pasa que lo hicimos aproximadamente casi tres semanas antes de la fecha de la exposición y yo decía profe y ese ponche con huevo se va a conservar bien aunque esté refrigerado ya me dijo sí si tú tienes tu botella esterilizada y todo está esterilizado está limpio está en condiciones de inocuidad te va a durar hasta más de ahí claro en refrigeración y yo le dije bueno está bien profe y señores tengo para decirles que no tan sólo duró las casi tres semanas que faltaban para la exposición sino que duró más de ahí porque yo no me lo tomé de una vez yo creo que ese ponche duró como un mes y medio en la nevera pero como les dije en las condiciones en las que estaba la botella eran las adecuadas para la conservación yo no soy de las que recomiendo porque yo no le he hecho ningún tipo de conservante a los ponche yo sé que venden uno pero yo nunca lo he utilizado que de hecho lo compré y nunca lo usé pero yo soy una que pienso que cuando uno hace algo artesanal si lleva refrigeración lo ideal es mantenerlo refrigerado y recomendárselo al cliente si ustedes lo hacen para vender ahora en diciembre que lo lleven de una vez que salga de sus manos a refrigeración porque si ellos lo dejan en el vehículo el vehículo se calienta ya ustedes saben que en pocas horas ese ponche no va a servir entonces recomiendenle siempre para que no haya problema que inmediatamente lo saquen de la casa suya de las manos de usted lo lleven a refrigeración esto puede durar muchísimo refrigerado recuerden la forma en la que se higieniza o se esteriliza en la botella de manera más práctica ya está frío ya está frío la manera más práctica y rápida de esterilizar sus botellas es poner agua a hervir tomar su botella limpia verdad ustedes cogen le echan más o menos un cuarto taza de agua caliente la mueven para que el agua caliente llegue a todos los lados la voltean y la escurren dejan que la botella se enfríe para luego envasar su ponche la tapa por igual la pueden sumergir unos segundos en el agua caliente y la dejan escurrir entonces todo lo que yo estoy utilizando para hacer mi ponche que ya está a temperatura ambiente no está frío de nevera si ya se le puede echar el alcohol porque no lo va a evaporar miren yo incluso le voy a poner un poquito menos de lo que yo tenía medido por lo que les dije yo prefiero sentir el sabor de mi ponche de naranja al alcohol pues si ustedes después que esté frío le ponen el alcohol para que no se le evapore y lo aromatice entonces ustedes mezclan bien déjenme cambiar para ponerlo aquí miren es un ponche sumamente cremoso así es que a mí me gustan los ponches a mí no me gustan los ponches aguados por eso yo les comparto como a mí me gusta si a usted le gusta más aguadito pues simplemente le pone menos yema de huevo o le ponen menos maicena si lo hace sin huevo no le digo que le pongan más cantidad de leche porque entonces después no va a tener mucho sabor el ponche puedes reducir la cantidad de la gente espesante el alcohol ya yo le dije a ustedes lo que yo pienso del alcohol cuando yo pruebo yo hago un ponche me gusta sentir el sabor del ponche no del ron voy a probar a ver cómo está este si le cabe todavía el poquito de ron que quedó si se le puede echar porque tampoco es verdad que no sepa ron pero no es que sepa mucho ron tampoco no pero eso es cuestión de gusto usted le echa la cantidad que usted quiera me aproveché para tomar esta medida porque se me van a preguntar que qué cantidad sale miren yo estoy haciendo media receta entonces con todos los ingredientes esto me da aproximadamente 400 mililitros que le falta un poquito para hacer medio litro pero es un poco más de los 350 que hay o las botellas que hay yo creo que yo creo que esta se va a llenar y puede ser que quede un poquitico que sea el poquitico de probar pero miren miren la textura que tiene ese ponche ven y cuando se enfríe va a espesar un poquito más cuando se enfríe de nevera porque frío de por sí ya está entonces yo tengo mi botella limpia esterilizada ahora voy a echar mi ponche y lo voy a dejar reposar en la nevera a que enfríe para luego degustarlo con ustedes vamos a ver como les dije esto es aproximadamente 400 mililitros lo cogió casi todo el chinchín de probar quedó yo le voy a enseñar miren el chinchín de probar miren está prácticamente llena la botella miren hay que dejarle un poquito de espacio para colocar la tapa ay 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 casi se me rompe miren y así en esta misma botella fue que yo lo presenté y de verdad que me duró más de un mes en la nevera así en refrigeración miren que bonito y lo delicioso que está ese poche ahora yo lo voy a dejar enfriar este poquito también lo voy a dejar enfriar para venir a probarlo con ustedes así que nos vemos en un momentito dando la probadita oficial bueno señores miren convencí a Luis que viniera a brindar con nosotros porque él como que no estaba en eso pero ya empezó la época de sembrina y que venía a probar todo y a brindar mirenlo ahí que lindo como quedó nuestro poche y dio a lo justo miren para poder brindar con ustedes papá a la salud de nosotras gracias a Dios que ya salimos del COVID a la salud de todos ustedes vamos a probar pochecito tú estás muy callado ¿y qué? wow está muy bueno tiene buen sabor se le siente bananaje ¿verdad? sí está muy bueno según pasen los días el sabor se va a ir intensificando ay pero de verdad señores está deliciosísimo bueno excelente nada señores a la salud de ustedes nuevamente un abrazo a otro que acabamos de salir del COVID gracias a Dios todo bien ya ustedes saben váyanse preparando si ustedes todavía no están en la membresía premium yo les sugiero que se vayan inscribiendo en la membresía premium oigan a Poppy peleando con los hijos porque vamos a traer unos postres para la membresía premium señores que eso es para chuparse los dedos por igual para nuestra comunidad común o la tradicional como yo le digo porque tenemos que hacer equilibrio entre ambos para que cada quien tenga su receta especial vamos a ver todavía lo que yo tengo pensado son cosas de licores vinos y ponches aparte de varios postres varios postres vamos a ver que cosa salada también podemos preparar en el camino pero ya lo saben si nos visitan por primera vez bienvenido sea muchas gracias por estar apoyándonos en este hermoso proyecto que iniciamos a raíz de la pandemia y de verdad que ha sido algo que para mí se ha convertido en lo principal yo tengo tiempo que a veces no subo contenido pero es porque siempre estoy estudiando preparándome para darle mayor calidad a ustedes de lo que yo aprendo así que les agradezco mucho si no se han suscrito que lo hagan a los que ya están suscritos de verdad que de corazón muchas gracias por el apoyo y recuerden la membresía premium donde compartimos recetas exclusivas que solamente quienes pagan esa membresía pueden tener acceso a esos videos y a las recetas así que ya ustedes saben nada nosotros nos vamos a despedir por el momento y volveremos más adelante con otra deliciosa preparación para la época decembrina así que ya ustedes saben cuídense mucho y nos vemos en la próxima